Manuel Torres Félix, también conocido como el M1 el 14 o el ondeado, fue mano derecha del Mayo Zambada, líder de una célula del cártel de Sinaloa. Manuel era hermano de Javier Torres Félix alias el JT, un cercano colaborador del Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Durante mucho tiempo Manuel Torres estuvo fuera de los reflectores y poco o nada se sabía de él, todo cambió el día 19 de abril del 2008 cuando un comando armado atacó una camioneta de reciente modelo donde le dieron muerte a Tanacio Torres Acosta mejor conocido como el Tachió, e hirió a una niña y a una joven, cuando circulaban en dos vehículos lujosos sobre una de las avenidas del exclusivo fraccionamiento Montebello. Minutos después del atentado, policías localizaron el vehículo donde viajaban los gatilleros en donde localizaron fusiles a K-47 y un narcomensaje que decía, de parte de tu compadre y sus setas sobrinos, Manuel Torres, para que lo tengas presente Manuel García Félix. La persona asesinada fue identificada como Atanasio Torres Acosta, de 20 años, quien era hijo de Manuel Torres Félix, hermano de el JT. En el atentado resultó herida la hermana de Atanasio, identificada como Alondra, de 4 años, la cual presentó desprendimiento de antebrazo derecho causa por un impacto y un rozón de bala en el hombro. También resultó herida la cuñada de Atanasio, identificada como Sandra Rivas Heredia, de 24 años, quien sufrió un impacto en la pierna derecha con probable fractura. Los hechos. Las autoridades informaron que los hechos sucedieron a las 16.30 horas frente a las oficinas de la Secretaria de Salud del Gobierno de Estado. Sobre la avenida Montebello un familiar de Atanasio Torres tuvo un percance vial por lo que la familia se trasladó al lugar para arreglar el problema del choque. El joven y un grupo de mujeres circulaban de sur a norte por la Montes Urales a bordo de una camioneta Lincoln Mark, con placas FR-18530 de Durango, conducida por la novia de Atanasio. Al llegar al lugar para arreglar el supuesto choque, todos descendieron de las unidades y en esos momentos arribó un grupo de sicarios en un Nissan, Centra. El grupo armado intentó levantar a Torres a costa, pero al percatarse de ello, el joven corrió hacia la camioneta para intentar huir. En ese momento los gatilleros dispararon contra la víctima, matando a Atanasio Torres. Al intentar ponerse a salvo, la joven y la niña resultaron heridas durante la lluvia de balas. La muerte de Torres a costa desató la furia del M-1 quien juró vengar su muerte hasta el último de sus días, así fue como se inició una de las más cruentas guerras que se han vivido en el estado de Sinaloa. Ayana en Tambadoy en Lonado, frente a la Secretaría de Salud y sobre la principal avenida del exclusivo fraccionamiento Montebello, un comando de sicarios abandonó los cadáveres de dos supuestos gatilleros, uno envuelto en una lona y otro decapitado dentro de un tambo con un narcomensaje. Investigadores de la Policía Ministerial del Estado, B, informaron que en ese mismo lugar hace un mes fue asesinado Anastasio Torres a costa, hijo de Manuel Torres Félix, alias el M-1, y sobrino del narcotraficante Javier Torres Félix, alias el JT, por lo que investigarán si tienen relación ambos crímenes. La FME informó que una de las personas ejecutada fue identificada como Guillermo Cavada Sasueta, de 32 años, originario de los Cedritos, Cosalá. El cadáver de esta persona estaba envuelta en una lona yatado con lazo de color naranja, similar al que ha sido encontrado en otros ejecutados que aparecieron en Villa Juárez, Navolato, y en la comunidad de la Chía, en Tacuichamona. Además tenía el dedo pulgar amputado. La segunda víctima fue identificada como Amadeo Vega Vergara, de 35 años, alias el Caimán, quien vivía en la colonia Lomas del Boulevard. La FME informó que esta persona fue decapitada y su cuerpo junto con la cabeza estaba dentro de un tambo de plástico, donde fue hallado un narcomensaje que decía, Estos son los homosexuales gatilleros de Arturo Beltrán Leiva y el del tambo es el mismísimo Mataniños del Caimán. Para que aprendan a respetar. Los grandes contra los grandes, mis respetos para los niños. Los cadáveres de otras tres personas decapitadas y mutiladas, junto con una víbora, narcomensajes y dentro de la cajuela de un vehículo, fueron localizados frente a la Secretaría de Salud, en el fraccionamiento Montebello. Con estas víctimas suman siete las personas que aparecieron decapitadas en esa semana en la ciudad, y cinco las que aparecen ejecutadas en el mismo lugar en donde fue asesinado en el mes de abril Atanasio Torres Acosta, hijo de Manuel Torres Félix, alias el M1. Una de las víctimas fue identificada por la VTG como Roberto Barceló Villagrán Torres, quien era el coordinador operativo de la Policía Ministerial del Estado y jefe del cuestionado Grupo Centauro, creado por el entonces director Alfredo Mejía Pérez, actual asesor de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Villagrán Torres además de ser decapitado, le fueron cercenadas las dos piernas a la altura de las rodillas. Las otras dos personas decapitadas hasta el momento no han sido identificadas. Una de ellas además tenía las manos atadas hacia atrás y tenía cercenada la pierna izquierda. El otro tenía unas esposas en la mano izquierda y tenía amputada la pierna izquierda. De acuerdo con el dictamen del médico forense, las víctimas además presentaron decenas de heridas de bala. Al lugar acudió personal de la Agencia del Ministerio Público especializado en homicidios dolosos, y al abrir la cajuela realizaron el macabro hallazgo. Dentro de la cajuela estaban los cadáveres de tres personas decapitadas y cercenadas de las piernas. Una de las víctimas tenía las manos atadas hacia atrás y encima el cuerpo de una víbora también decapitada y en una de las manos un papel con un mensaje que decía Pa' que lo tengas presente Arturo Beltrán Leiva, de parte de El Hondeado, Apodo que tú pusiste, no te hagas pendejo, te voy a dejar peor que a tu querido centauro, par de homosexuales, a ti te voy a hacer a tole de pínole por traidor y corriente y cobarde. Déjate de poner mantas y mensajes, si eres tan hombre vámonos viendo pecho a pecho ya sea tú el guacho, el chiquilino tus charros mugrosos come perros y mata niños, mata policías. Mejor péguense un tiro solos no hagan esas infamias, te lo manda decir El Hondeado, todos juntos se me hacen poco para mí solo culeros, atentamente, El Hondeado. También hallaron sobre el tablero del carro otro mensaje que decía, fíjense bien todo lo del mensaje. Quiero que lo pongan todo completo, si no lo ponen es que son homosexuales, y vean lo que les está pasando a estos putos Beltranes, Ojo pendejo estás muy cerca de la cajuela del Tzu Arturo Beltrán Leiva, atentamente. El Hondeado. Esta cruenta guerra entre el Hondeado y los Beltrán Leiva duró años y no terminó sin antes llevarse entre sus garras a cientos de sicarios de ambos bandos. Su muerte. En octubre del año 2012, fue abatido. El M1 murió en un enfrentamiento a balazos entre militares y presuntos delincuentes en las inmediaciones de la Comunidad de Oso Viejo, en el municipio de Culiacán, capital del estado, confirmó en su momento la Procuraduría de Justicia de Sinaloa. Los hechos se registraron a las dos horas, cuando los soldados se enfrentaron con la célula del cártel de Sinaloa que estaba bajo las órdenes de Manuel Torres, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, cosa que luego fue desmentida ya que, se sabe por personas allegadas a Torres Félix, que este mismo indicó a su gente, se retiraran del lugar cuando por medio de radiofrecuencias, se estaba dando aviso de una fuerte movilización militar cerca de la zona y que seguramente iban tras de su mando el M1. Déjenme solo. Dicen los cercanos que pidió, ordenó, lo dejarán solo, cosa a la que los en ese momento presentes no hicieron caso omiso ya que todos sabían del temperamento de Torres Félix. Que ya estaba cansado, harto, que sabía lo que venía y que había decidido enfrentarlo él solo, fueran cuáles fueran las consecuencias. Cuentan casi a manera de mito, que se fue a pie entre el monte y los predios de plantíos de temporal hasta perderse entre las sombras de esa madrugada. Fue en el poblado Oso Viejo, en la sindicatura de Quilá donde el M1 perdió la vida y dio su último aliento. Una vez muerto, el cuerpo de Manuel Torres Félix fue levantado por los mismos militares y fue llevado a una funeraria por estos mismos, cosa que es muy raro que esto suceda y que las fuerzas del orden no esperen la llegada de perritos al lugar de los hechos, se dice entre la gente de las cercanías que estuvo bueno el agarre, que se llevó a varios, cosa que no suena descabellada y cuadra perfectamente de él porque los militares levantaron el cuerpo del M1 del lugar y se lo llevaron ellos mismos, se dice que en ese lugar dos semanas después aparecieron nueve cruces clavadas en la tierra y es aquí cuando uno se pregunta, de quién eran esas cruces y los elementos del ejército mexicano dicen que ese día no hubo bajas y por otra parte el M1 como bien se sabe a la hora del agarre iba solo, se los dejo a su criterio. Hoy en día han pasado siete años desde el deceso de Manuel Torres y aún se le sigue recordando mediante narco corridos, sin duda uno de los personajes más emblemáticos en la narcocultura mexicana.